¡Suscríbete al canal! Buenos días, gracias por estar esta mañana aquí en La Cosa Como Es, una servidora Edith Febles lista para compartir la jornada correspondiente al día de hoy. Agradezco a toda la gente que está a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, particularmente a través de nuestro canal de YouTube. Ahí lo tienen ya en línea, en el extremo superior derecho, en el recuadro rojo, ustedes se suscriben, comparten el contenido. Hoy vamos a tener un contenido muy interesante, lo he anunciado en mis redes sociales y he visto que hay gente que tiene mucho interés, porque de alguna forma todos los ciudadanos estamos muy pendientes de lo que ocurre con una epidemia que se ha desatado a partir de una comunidad china. Y bueno, hay mucho que hablar de este tema, que es un tema de salud pública, concerniente a toda la humanidad, incluso la Organización Mundial de la Salud, así lo ha dictaminado. Hoy tengo el privilegio de tener aquí en estos estudios, es un privilegio, me honra recibir al señor embajador de la República China en la República Dominicana. Con él vamos a conversar de todo lo que ocurre, de cómo China lo está confrontando, de cómo se ve desde fuera, de cuáles son los mensajes que está enviando China fuera de su territorio y también de las capacidades que tiene este país para lidiar con esta enfermedad. Hay algunas gráficas que ya me adelantaba y que vamos a compartir con ustedes respecto a la enfermedad. Por ejemplo, ¿es cierto que ha sido, según las cifras, más letal para los hombres que para las mujeres? Por ejemplo, bueno, pues de estos datos vamos a hablar con él. Pero antes quisiera mostrarles este documento que es la integración en la tarde de ayer de una comisión que de forma urgente ha creado el Ministerio de Salud Pública, con formación de la Comisión Nacional para el Manejo de Coronavirus, es la orden departamental que ustedes ven ahí. Ante la situación que ha generado la presencia y surgimiento en la provincia de Wuhan, República Popular China, del nuevo coronavirus, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el evento como emergencia de salud pública de importancia internacional. Considerando esta declaratoria, por la presente, estamos instruyendo la conformación de la Comisión Nacional para el Manejo de Coronavirus, RD, la cual estará conformado por las siguientes personas. Primero, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, Ministro de Salud Pública de la República Dominicana, como presidente. Chanel Rosa Chupani, como director del Servicio Nacional de Salud, que es miembro. La doctora Alma Morales, representante de la OPS, Organización Mundial de la Salud en República Dominicana, como asesora. La doctora Fara Peña, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, miembro. El doctor José Luis Cruz Raposo, director de Gestión de Riesgo y Atención a Desastres, miembro. José Manuel Puello, coordinador también. Luis Caminero, como infectólogo del Ministerio de Salud Pública, miembro. Rita Rubas Fermín, la doctora Fermín, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. La doctora Argelia Ibar, patóloga e investigadora. El doctor Jesús Feris Iglesia, como infectólogo, queda como miembro. La doctora Altagracia Pereira, directora de Laboratorio Nacional, como miembro. El doctor Urbardino Jaques, director de un organismo dentro del Ministerio de Salud Pública, como miembro. El coronel Ramón Humberto Artiles Santamaría, que es el director del Hospital Militar Docente, Ramón de Lara, que es miembro. Este comité estará en sección permanente para manejar todas las incidencias relacionadas al brote de coronavirus y así tomar todas las medidas necesarias en procura de proteger a la población del evento indicado. Está firmado por el Ministro de Salud Pública. Esta es una comisión. La gente no la conocía. Esta comisión la estamos revelando acá por primera vez. Se ha integrado precisamente la tarde de ayer, en el día de ayer, tal como ustedes vieron, para manejar todos los asuntos concernientes al coronavirus. De esto estuve también conversando con un infectólogo acá que decía que todos los países tenían que prever qué era lo que iban a hacer. República Dominicana ha dado este paso precisamente ayer. Me voy a la pausa cuando regrese. Voy a estar con el embajador de China en República Dominicana y posteriormente vamos a tener a Carolina Santana, que conversó para este miércoles con Johnny Ventura. ¡Suscríbete al canal!